...a dar pie a Santiago Andrés, subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad del Ministerio de Educación, para que dé pie a la reunión y presente a la oradora del día de la fecha. Buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Te estás activando el audio, ahí te estoy viendo... Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Qué bueno por compartir este espacio con nosotros, con todos los vecinos de la ciudad. La verdad que es muy importante que nos tomemos un rato para escuchar y sobre todo para aprender y sacarnos dudas sobre esta temática que nos cruza a todos por igual. Como decía Diego, yo tengo a cargo la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad del Ministerio de Educación, donde una de las principales responsabilidades que tenemos es formar a los chicos y chicas en las escuelas en esta temática, en la educación ambiental. Y lo importante que tiene esto, porque estamos formando a los chicos en esas conductas, en esos hábitos, que después los van a estar trasladando a cada una de nuestras casas y nos van a estar contagiando a nosotros en cómo tenemos que adoptar conductas y formas de trabajar por este mundo que nos toca y que el cual somos parte y si no lo cuidamos entre todos, no tiene salvación de alguna manera. No sonando drástico, pero siendo realista. Es algo que nos tenemos que ocupar hoy en día para llevarlo. Por ejemplo, el caso mío puntual de mis hijos son los que me enseñaron a mí a reciclar. Volvían de la escuela y trabajaron la separación de residuos y a la semana, si no compraba el tacho verde, separaba el otro. Me estaban todo el tiempo diciéndome, papá, ¿por qué no compras el tacho? Papá. Y así fue que hoy ya es parte de la cultura nuestra, la separación. Y de esos pequeños detalles creo que es donde está la oportunidad de transformarnos. No solo los chicos hoy, el presente y el futuro, sino que nos transformen a nosotros. Yo la verdad que de chico no tuve esa oportunidad, no tuve la oportunidad de que me enseñen o que me remarquen estos conceptos y hoy los chicos los tienen. Así que la verdad que es una responsabilidad enorme que tenemos, es una responsabilidad enorme que compartimos con ustedes, papás, mamás, abuelos y abuelas, hermanos, digo, una variedad de personas están acá hoy concentrados con nosotros, que tenemos esa responsabilidad en conjunto de formar, no solo con nuestros hijos, sino nosotros mismos de cambiar esos hábitos. Así que eso es muy importante y la verdad que queríamos compartir con ustedes porque de eso se trata, digo, de que entre todos pongamos el granito de arena para transformar este mundo. Y algo que también les quería compartir a ustedes sobre la temática hoy, lo que es el plástico y el cuidado. En línea con la separación de residuos también es toda la temática del plástico. Si esto no lo adoptamos en nuestras casas, en el día a día, cada uno desde su pequeño granito de arena, por más que creamos que nosotros no consumir algún plástico de un solo uso o similar va a generar un efecto, si todos estamos convencidos, todos lo sostenemos, realmente vamos a hacer una diferencia. Si estamos acá es porque nos interesa la temática, entonces es importante que tomemos este compromiso. Hoy, yo en lo personal, Santiago, yo también como funcionario de gobierno, lo llevo adelante día a día, también es importante que lo llevemos todos día a día. Así que contamos con el compromiso de cada uno para poder llevar adelante este gran desafío que tenemos. Sin más, y para no tampoco demorarlo, le doy la palabra a Angie, que es la gerenta de sustentabilidad del Ministerio de Educación, que nos va a contar introducir la dinámica y la experiencia, así también Agustina nos va a poder responder todas esas preguntas. Así que muchas gracias, que tengan un buen día. Como les decía, contamos con la colaboración, participación y sobre todo involucramiento de cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Gracias por tus palabras. Y nuevamente, bienvenidas a todas y a todos los que están acá, los vecinos, vecinas, docentes de la ciudad. Bueno, antes de dar inicio, como decíamos, les voy a contar que Agustina Besada hoy es nuestra invitada de lujo, va a tener su tiempo de presentación y luego vamos a tener el espacio de intercambio para dudas y comentarios. Así que, como les decía Diego hace un ratito, pueden ir dejando las consultas en el chat. También avisarles que esta charla está siendo grabada para que podamos después revivir el encuentro con otros interesados, con nuestros estudiantes, etc. Para nosotros es muy importante compartir este tipo de propuestas, aún en este momento tan extraordinario que estamos viviendo. Y, como le decía Santi, ¿no? Es una oportunidad para aprender, para recordar esta interconexión que tenemos todos los seres humanos con el ambiente que nos rodea y esta oportunidad para repensarnos, ¿no? Y nos gustaría también contarles que este año Escuelas Verdes cumple 10 años celebrando este gran recorrido que fue posible gracias al trabajo diario de estudiantes, docentes, el personal no docente, toda la comunidad educativa. Y en el marco de estas celebraciones es que tenemos una invitación muy especial para todos ustedes y es una invitación a ser protagonistas. Como decía un poco recién Santiago que los invitaba a transformar, ¿no? Ser protagonistas de una acción transformadora, transformadora de hábitos, de conductas y de acciones, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires enfrenta enormes desafíos ambientales que nos convocan a la acción. Y entre ellos, la problemática ambiental de los residuos ocupa un lugar muy importante en la agenda de políticas públicas y de gestión, ya que se estima más o menos que la ciudad genera diariamente gestiona 7.300 toneladas de residuos sólidos urbanos. Es por eso que los invitamos entonces a todos y todos a compartir su mirada sobre los residuos de la ciudad y la forma en que nos relacionamos con ella. Algunos van a hablar un poco sobre cómo nos relacionamos y cómo podemos cambiar eso. Por eso los invitamos a cada vecina, vecino, estudiante, docente, familia, tío, abuelo, prima, al concurso de basura acero. Es un concurso que estamos llevando adelante desde Escuelas Verdes y los invitamos a crear una pieza gráfica, un dibujo, una ilustración, un collage con materiales reutilizados, fotomontaje. Todo es una idea para transmitir un mensaje ambiental sobre esta problemática vinculado al consumo y los residuos. Ahora les vamos a estar dejando en el chat también el link de ingreso para que puedan hacer clic y acceder a toda la información, conocer más sobre el concurso y contarles que en realidad esta convocatoria surge en base a reconocer que como ciudadanas y ciudadanos tenemos la oportunidad de repensarnos en nuestras prácticas. Y cómo conversar, debatir, intercambiar opiniones, informarnos, también resulta fundamental para enfrentar los desafíos de la actualidad. Y promover este cambio que necesitamos. Por eso estamos acá continuando este ciclo de tres encuentros con especialistas y referentes en la temática. Y hoy, como les decía, nos ponen muy contentos contar con la presencia de Agustina Besada, es nuestra invitada especial de lujo. Ella es diseñadora industrial especializada en economía circular y gestión de recursos, con foco en el ciclo de la vida de los materiales. Asimismo, es cofundadora de Amplastify, es una organización dedicada a reflexionar sobre nuestra relación con el plástico, y es directora de la Asociación Sustentar y Exploradora de National Geographic. Desde su experiencia en primera persona como navegante y aventurera, nos va a invitar a embarcarnos en exploración de la relación que los seres humanos tenemos con el plástico, para repensarnos en nuestras prácticas y en el mal uso y abuso que hacemos de este material. En definitiva, ella nos va a llevar a pensar las oportunidades que tenemos para cambiar nuestra relación humana con el plástico. Así que ahora sí, bienvenida Agustina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, mil gracias a Anchi, Santiago, todo el equipo, y a todos y todas los que se sumaron, un montón de gente. Así que nada, me emociona poder compartir un poco mi experiencia, mi aventura, con todos ustedes. Está conmigo Ailén Ortiz, del equipo de Amplastify, que me va a ayudar a algunas partes, contarlas también desde su mirada. Así que voy a ir compartiendo la pantalla para poder avanzar con la presentación. Me avisan si lo ven bien ahí en pantalla completa. Perfecto, Agustina, se me va a dar. Buenísimo. Bueno, arranco entonces. Yo les vengo a contar una aventura. Y cómo fue que fui descubriendo un poco más sobre la relación humana con el plástico, y cómo podemos trabajarla. Pero esta aventura, en realidad, si bien ese barco es real, ya vamos a llegar a la parte del barco, esta aventura empieza acá. Yo estaba, después me fui a estudiar afuera, y estuve viviendo en Estados Unidos varios años, y estudié sustentabilidad, y después terminé trabajando como directora de un centro de reciclaje. Un centro de reciclaje muy particular, porque es muy parecido a las cooperativas de recuperadores urbanos que tenemos nosotros en Buenos Aires. En una comunidad de más de 500 personas que recuperaban latas y botellas de las calles de Nueva York, y las traían a este centro. Entonces yo, todos los días, veía pasar por el centro montañas de plástico. Y de latas también, pero lo que más me horrorizaba era el plástico. Así como ven en esa foto que saqué desde lo que era mi oficinita, que era como un trailer de esos de arquitectura, de obra, ahí en el centro del lugar de reciclaje, que pasaban todos estos materiales alrededor mío. Y alrededor de todo esto, me empecé a hacer todas estas preguntas de ¿por qué estamos generando tantos residuos plásticos? ¿Cómo puede ser? Es un material tan valioso. ¿Y qué está pasando con los reciclajes que pasan por acá? ¿A dónde van? ¿Se los llevan los camiones de Coca-Cola? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa después? ¿Y qué está pasando con todos los plásticos que no tienen la suerte de terminar en un centro de reciclaje? Y esta pregunta, cada vez que la googleaba, la iba a buscar a Google, me aparecía el océano. Y entonces, pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Las islas de plástico? Pero no entiendo, pero ¿cómo que hay plástico en el medio del océano? Bueno, y esta pregunta constante y esta curiosidad se combinó con una idea loca personal de volver para Argentina navegando. Y así fue que surgió este proyecto de volver desde Nueva York para Buenos Aires en un velero. ¿Qué es lo que pasa? Por cómo son las corrientes y los vientos, no podíamos venir bordeando América. La ruta era cruzar el Atlántico dos veces. Así que ahí yo ya estaba muy metida en el proyecto, no me pude echar atrás y tuve que hacer los dos cruces atlánticos. Y para prepararme fue una aventura en sí misma. O sea, ya llegar a la línea de partida fue un montón. Todo el viaje duró seis meses, la preparación duró otros seis meses, para que tengan de referencia. Cada uno de los cruces tardamos dos meses y llegamos a estar catorce días y noches sin parar de movernos, sin ver tierra. Catorce días y noches. Imagínense. Y todo esto en este velero. De once metros, que fue mi casa durante un año, a donde me mudé, vendí todas mis cosas, regalé, y nos mudamos a este velero a vivir. Mientras terminábamos de preparar la aventura, digo, nosotros, Nacho, mi pareja y yo. Y mientras preparábamos, tuvimos que preparar de todo, desde el barco hasta nosotros mismos. Y nosotros mismos, a nivel técnico, yo te arreglo, si alguno tiene un problema con el motor diésel, yo motores diésel entiendo un montón, me hice tres cursos, electricidad, sé reparar cuestiones básicas de plomería, del barco, ¿por qué? Porque cuando estás en el medio del océano, y se te rompe algo, la ayuda puede estar a días de distancia. Entonces uno tenía que estar preparado para cualquier eventualidad. Y así fue que nos fuimos preparando, nos fuimos preparando, y un buen día, un mayo, 8 de mayo de 2018, fue hace dos años esto, zarpamos al atardecer, como muestra la foto, no sé si ven la estatua de la libertad, la famosa estatua de la libertad, ahí de fondo, muy chiquitita, pero bueno, simplemente para demostrar que ese fue el puerto de salida, y nos íbamos, ya dejábamos la ciudad para embarcarnos en esta aventura. Yo no tenía ni idea si me iba a gustar o no navegar en alta mar. No lo había hecho nunca. ¿Se entiende? Yo navegaba un poco los fines de semana, contagiada un poco de la pasión por navegar de mi pareja, y íbamos los fines de semana a un club que quedaba como una hora y media en tren, y así fue que me empecé a apasionar por el deporte de la navegación también. Pero la verdad es que yo me estaba enfrentando a un montón de desafíos físicos, mentales, de estar aislado tanto tiempo, físicos porque yo me mareo hasta en los autos, entonces imagínense el horror. Y de hecho tuvimos situaciones bastante difíciles de atravesar, de hecho la primera noche fue la peor, tuvimos un viento, lluvia, frío, olas gigantes de todos lados, que nos sacudían para todos los lados, imagínense estar como en un lavarropas con frío y viento, y recién empezábamos. Pero bueno, el mar es así, tenés días de tormenta y días buenos, y sí tuvimos muchos momentos difíciles, que fueron los menos, pero también tuvimos muchos días en donde pudimos navegar, y todo el mundo, y sobre todo mi mamá, me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de irte? ¿Pero pueden estar en peligro? Miren si pasa algo, de hecho hubo una noche que no sabíamos que había pasado, porque habíamos, como que el barco se frenó en el medio de la noche, como si hubiéramos tocado fondo, y resultó ser que habíamos chocado una ballena. Así que cualquier cosa puede pasar en el medio del océano. Por suerte nadie se preocupe por la ballena, la ballena estaba sin mosquear. O sea, acá la preocupación era el barco, que es mucho más chiquito que la ballena, y que se podía romper. Entonces eso hubiera sido un horror. Pero digo, ¿por qué tanto riesgo, tanto exponernos a eso? Y yo, la verdad, es que quería ver con mis propios ojos qué era lo que estaba pasando con esta realidad de los plásticos, con estos plásticos que no tienen la suerte de terminar en un centro de reciclaje, y tantas veces se escapan de los sistemas de gestión y terminan contaminando la naturaleza. Entonces, por eso, antes de salir, me contacté con un centro de investigaciones que me prestó un dispositivo, un aparato, para tomar muestras. Este aparato es como si fuera una media de tres metros, con una malla muy particular, muy finita, que nos permitía, en determinadas condiciones climáticas, ponerla a un costado del barco, la poníamos sobre la superficie del agua, e iba filtrando la superficie del agua por un orificio del tamaño de mi mano. Durante una hora tomábamos la muestra, retirábamos, y todo se iba acumulando al final de esta media de tres metros, que es lo que tengo exactamente en la foto ahí, en la mano. Ese era el final, que se desenganchaba, entonces era más fácil vaciarlo. Y cuando lo vaciaba, me encontraba con esto. Es un asco, ¿no? Parecía como medio una mezcla de algas, bichitos. No sé si llegan a ver que hay unas partículas blancas, algunas azules, hay como unos filamentos. Todos estos son microplásticos. Y en cada una de las muestras que tomamos, encontramos microplásticos. Incluso cuando el mar parecía cristalino, limpio, prístino, decíamos, bueno, listo, acá no hay nada. Tomábamos la muestra y encontrábamos plásticos. Y lo que hacíamos era limpiar todo esto, clasificar y contar. Así como ven, esta es una sola de las muestras, en donde contabilizábamos la cantidad y los clasificábamos por distintos tipos de plástico. Si eran filamentos, si eran fragmentos, si eran pedazos de film, pedazos de lámina de plástico, o si eran pedazos de foam, que es como el copor, pero ya eran tan chiquititos que era difícil de descifrar. Pero en una sola de las muestras, a modo de ejemplo, encontramos 226 partículas de plástico. Entonces, lo que yo descubrí en este viaje es que cuando tiramos un material que es casi indestructible, no desaparece. A veces se recicla. Muchas veces termina enterrado en la Tierra. Y muchas otras veces se escapa. Porque, ¿qué pasa? Es un material súper liviano. Entonces, muchas veces se vuela, se escapa, termina en ríos que terminan contaminando nuestros océanos. Entonces, la realidad es que este material no desaparece. En algún lugar, termina. Pero bueno, les voy a dejar ahora a Ylen que les cuente un poco más en profundidad de por qué esto es un problema. Perfecto. Gracias, Tati. Hola a todos. Yo soy Aylen. Yo, bueno, soy parte del equipo Amplastify, pero arranqué un poquito después. Me perdí la aventura, pero vine a la parte un poco más de la acción y también para procesar toda esta información que Tati y todo el equipo en realidad había vivido. Y bueno, como decía Tati, se encontró con ese problema de que todo lo que veía y tomaba de las muestras de plástico en sí eran cosas que ella pensaba o uno piensa que desaparecen en algún lugar, pero en realidad no. Y eso, obvio que te dan mucho más ganas de entender más qué es lo que está pasando. Y para seguir entendiendo el problema, lo que hizo Tati a lo largo del viaje, que contó que duró varios meses, es que fue entrevistando a diferentes expertos, a distintos expertos de diferentes lados para seguir profundizando en esta problemática y la forma en que lo hicimos, o sea, que lo hizo Tati con Rocío, que es también la parte de tierra del equipo, fue hacerles las mismas preguntas para ver también si de alguna forma podíamos llegar a juntar todas esas preguntas y entenderlas mucho mejor. Y acá trajimos solamente dos preguntas que para nosotras son claves que creo que sirven mucho para entender el problema en sí. Primero lo que preguntamos fue ¿cuál pensás que es el peor efecto de la contaminación por plástico? Y obvio que siempre había muchas respuestas, muchas miradas, pero las más destacadas fueron estas tres. El 36% de los expertos que entrevistamos dijo que el peor efecto para ellos era el daño en los ecosistemas. Otro 20% dijo que en realidad el efecto de la contaminación todavía era desconocido, todavía era un problema que todavía era tan a largo plazo lo que estábamos empezando a ver y analizar y los estudios que bueno, todavía no se sabía bien qué es lo que podía llegar a ocasionar. Y el otro 19% de expertos contestó que el peor efecto para ellos era en la salud, en la salud del ambiente y en la salud humana. Nosotras acá vamos a ir uno por uno. Obviamente que cuando hablamos de los daños en el ecosistema, uno de los principales ecosistemas dañados por esta problemática es el océano y el océano con toda la importancia que tiene también para nuestra vida. Estamos hablando de que los océanos son el pulmón del planeta que brindan el 50% del oxígeno que consumimos, que regulan temperaturas, ni hablar de que son el hogar de cientos de miles de especies como de la ballena que hablaba Tati recién que por suerte no le pasó nada, pero ese es el tipo de daño y el ambiente del cual estamos dañando. Pero también hablaban entonces de daños a la fauna, eso también tiene que ver con los ecosistemas. Y ya de acuerdo a los últimos estudios y todos los datos relevados, ya hay más de 600 especies afectadas que se están viendo afectadas justamente por esta problemática de plásticos en todos lados. Por último, tenemos la problemática de los químicos tóxicos y acá tiene que ver un poco con que no solamente estamos hablando de plásticos grandes que pueden llegar a aparecer, sino vieron lo que mostraba Tati hace un ratito que tienen que ver con los pequeños plásticos que aparecen en todos lados. Esos son microplásticos que también funcionan como microesponjas más en el océano. Los plásticos además de los químicos que poseen también tienen la capacidad de absorber un montón de químicos tóxicos que pueden andar en el ambiente entonces también se lo llaman como microesponjas o microcócteles de un montón de químicos que van flotando por el océano y terminan siendo consumidos por estos peces por ejemplo pero son muchas las especies marinas que sin querer terminan ingiriéndolos y eso ya quiere decir que está ingresando en nuestra cadena de alimentos o sea que ya también incluso nos está llegando a nosotros. Eso en sí un poco con las problemáticas de los perdón con los peores efectos que veníamos hablando en el ecosistema pero hasta acá parece que estoy hablando del horror ¿o no Tati? Que estoy hablando de que el plástico entonces está en todos lados es lo peor que no sabemos qué hacer pero no y nosotros queremos contar una anécdota que nos contó uno de los expertos justamente que entrevistó Tati que se llama Andrés Cosar de Cádiz que justamente decía que en realidad sí, el plástico está en todos lados pero ¿cómo fue que llegó así? y una de las anécdotas que nos cuenta es que acá tenemos una tortuga dice que antes hace mucho tiempo las tortugas por ejemplo las de Carey esta justo no es de Carey pero simboliza un poco la anécdota eran cazadas por su caparazón antes justamente muchos productos en realidad eran hechos a base de materia animal y justamente peines o peinetas o un montón de productos de ese tipo eran hechos con el caparazón de tortugas entonces durante muchos años las tortugas empezaron a ser cazadas con ese fin pero cuando apareció el plástico en realidad las tortugas se vieron aliviadas apareció un material sintético que justamente evitaba molestar a las tortugas y hacerlo de otra manera con otras con otras rapididades incluso entonces fue un alivio para estos animales y lo que quería decir Andrés con esta anécdota es que el surgimiento del plástico tuvo también un impulso muy bueno justamente pero que después ¿qué pasó? apareció en todos lados y cada vez más y cada vez más y cada vez más y de repente volvió incluso en contra se volvió incluso en contra de la tortuga acá ponemos la imagen de la tortuga con la red porque justamente después es la tortuga la más simbolizada como la que está afectada por la contaminación plástica del uso excesivo de este producto entonces lo que al principio parecía beneficioso para un montón de especies terminó volviéndose en contra y acá un poco si querés ahí gracias la idea de la contradicción del plástico entonces después de esa anécdota en donde vemos que en realidad al principio era una forma y después pasó como de repente otra cosa nos preguntamos entonces ¿cuáles pensás que es el mayor problema con el plástico? entonces ¿de qué estamos hablando? y los estos expertos a los cuales Tati entrevistaba también dieron un montón de respuestas pero pudimos englobarlas en tres y dijeron que en realidad el mayor problema por ejemplo el 18% dijo que el mayor problema es que era indestructible que era un material que no que no se degradaba otros dijeron el 21% de que en realidad el mayor problema era que termina en la naturaleza y el último el 18% el restante 18% decía que en realidad el problema tenía que ver con un uso excesivo y acá podemos ir si quieren uno por uno decían bueno el mayor problema es que es indestructible y sí en realidad estamos usando un material que está tan bueno que está tan bueno que no se no desaparece en un segundo pero lo estamos usando para productos que duran muy poco tiempo en nuestras manos estamos hablando de por ejemplo acá es una botella que está llena de mejillones y bueno y de un montón de vida porque justamente estuvo en el agua pero que tarda hasta 50 años o más de 50 años en degradarse ahí pusimos algunos ejemplos pero en sí se calcula que tarda más de 500 años el plástico en desaparecer entonces ese puede ser uno de los problemas pero otros otros expertos hablaban de que también otro de los problemas es que termina la naturaleza y acá me encanta porque tenemos la foto de Tati bronceada en esos momentos no sé si ahí Tati tenés la botella pero si querés podés aprovechar para buscarla esta imagen es buenísima porque justamente habla del caso real lo que pasa es que esta botella que se encontró Tati se la encontró en Brasil ¿no? en Fernando de Noronha que es un lugar protegido increíble un lugar lleno de tortugas peces de todos los colores y se encontró esta botella y lo más llamativo es que no solamente que tiene otro adhesedario incluso son letras orientales no sabemos si chinas o japonesas pero lo más llamativo es que habla de que el problema es global porque se lo encontró en Brasil con otro idioma y habla de que a veces hay cosas que nosotros pensamos que no nos afectan a nosotros son residuos que tal vez se generaron mucho más lejos de la costa mucho muy muy alejado de todo pero por un montón de problemas de vientos o de que se escapa de la gestión de los residuos termina en canales en ríos en el océano y a partir de ahí se va perdiendo y termina y es traslado por diferentes corrientes a diferentes lugares como este lugar que está justamente es un área protegida y ahí se encontró la botella estos son los giros se habla bueno en realidad rápido lo explico en el océano hay diferentes corrientes y y giros como si fuesen como si fuesen ay no me sale la palabra pero bueno se arman remolinos acumulaciones estas islas que todos escuchamos alguna vez en algún artículo no son islas son como sopas son grandes acumulaciones de plástico en algunas zonas exacto muchos de esos residuos que van ingresando al océano son trasladados a todos estos grandes giros que están en el medio del océano son como dice Tati estas grandes sopas de basura que terminan ahí terminan acumuladas existen cinco en el mundo aproximadamente la más grande está en el pacífico y mide diez veces el tamaño uruguay como para que dimensionemos un poco lo grandes que son y cuando digo eso hay mucha gente que desespera y dice bueno vamos a limpiarla que no sé que ya vamos saquemos todo y en realidad no se puede siquiera porque está todo tan mezclado incluso con vida con peces con algas que no es que se puede sacar así que nada es una parte muy difícil de resolver todavía pero ahora vamos al tercer punto que decíamos de el efecto el problema perdón como el uso excesivo y de qué manera empezamos en realidad a usar entonces plástico absolutamente para todo y este es el resultado de que en los últimos 15 años este uso excesivo hizo que se produja el 50% de todo el plástico producido en la historia solo en los últimos 15 años imagínense estamos usando para todo y por eso aparece en todos lados para que tengamos en cuenta un poco del consumo más individual se calcula que por persona por año más o menos se producen 15 perdón 45 kilos de plástico que más o menos el 50% de esos plásticos que nosotros sería descartamos que espero que se haya entendido que quiere decir que nosotros por año descartamos o consumimos el equivalente a 45 kilos de plástico y más o menos el 50% de esos son envases es packaging así que acá voy a lo siguiente parece que de repente entonces estamos rodeados ¿no? medio si querés pasate la próxima gracias medio como que estamos como en la tortuga algo que al principio parecía tan maravilloso de repente nos rodeó y estamos así en este contacto y a veces siempre nos reímos de que somos esta foto estamos parecemos muy muy plastificadas y tenemos que empezar a ver de qué manera resolvemos esto entonces la conclusión cuando de toda esta investigación fue que en realidad no era que el problema sea el plástico el problema no es el material sino el modo en que lo usamos su uso y abuso y acá le paso la pata a Tati que va a tirar la parte más divertida porque a mí me toca hablar de lo más feo me tiraron el problema gracias Aile bueno así que entendemos que el plástico digamos es un temita contradictorio y acá el problema en sí de nuevo no es el material sino este vínculo en donde de golpe estamos como esa foto totalmente rodeados si nos ponemos a pensar por un minutito de todos los plásticos con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana desde el momento en el que los levantamos es absolutamente todo vamos a la ducha el shampoo el esto lo otro la toalla muchas veces la ropa vamos a desayunar en la cocina bueno ni hablar está por todos lados y el problema más grave son los plásticos descartables porque ¿por qué estamos usando un material que es tan resistente tan duradero tan valioso tan indestructible para usar tan solo unos minutos? pero entonces cuando nos ponemos a hablar de soluciones la primer solución que se le ocurre a todo el mundo ¿cuál es? el reciclaje aparece ahí como la palabra mágica que va a venir a solucionar todos nuestros problemas del plástico ¿no? pero yo les pregunto ¿es el reciclaje la solución? estamos de acuerdo que es muy importante que hay que mejorar el reciclaje que hay que separar y hay que reciclar pero yo que estuve del otro lado recibiendo los reciclables de toda la gente y viendo la cantidad de esfuerzo de dinero y las ineficiencias de esos procesos yo sé que no es la solución clave no es lo que nos va a salvar digamos entonces hay que reciclar y hay que hacerlo mejor pero lo mejor que podemos hacer es prevenir entonces otra manera de verlo es tan solo el 9% de los residuos plásticos efectivamente se reciclan este es un dato global no es ni de Argentina ni de la Ciudad de Buenos Aires es global en Europa las tasas de reciclaje son mucho más altas en los países como los nuestros muchas veces también en gran parte gracias a la labor de los recuperadores urbanos pero digamos 9% o sea que vamos al supermercado consumimos porque total no yo reciclo yo reciclo y pero ¿qué pasa después de que yo tiro el reciclable? hay todo un sistema detrás que no tiene que ver no es solo la municipalidad no es solo los recuperadores no es solo el trabajo que nosotros hagamos depende que haya una demanda de estos materiales reciclados también tiene que haber todo un circuito cerrado que esté pidiendo todos estos materiales hay productos que ni siquiera se pueden reciclar ¿se entiende? entonces claramente nosotras no creemos que el reciclaje sea la solución y otra manera de verlo es cuando se te está inundando todo no podés venir a solucionar el problema parado al final del problema tratando con una cucharita reciclando el 9% ¡tac! ¿no? no vamos a vaciar o a evitar que se inunde esta bañera si no cerramos la canilla entonces la propuesta nuestra tiene que ver con cerrar la canilla ¿no? ¿y cómo podemos entender esto? otra manera es reducir la demanda no nos podemos parar a solucionar el problema al final de esta cadena en donde la producción extracción de petróleo producción del plástico botella esto distribución consumo la tiramos a veces se recicla a veces se escapa ¿qué nos vamos a parar al final de la cadena? a ver si podemos cuanto más podamos reciclar no vamos a dar abasto con esa solución solamente entonces nuestra propuesta tiene que ver con reducir la demanda ¿pero cómo hacemos para reducir la demanda? porque no es tan fácil lo que nosotros queremos es que es necesario hacer cambios sistémicos sistémicos entonces sí podemos hacer cambios a nivel individual pero cómo podemos hacer para influenciar a nuestra comunidad para hacérselo fácil a otros para instaurar nuevas reglas y nuevas normas para directamente evitar el uso de plásticos descartables evitarlo es muchísimo más eficiente que reciclar que requiere todo un circuito un montón de actores un montón de dinero un montón de esfuerzo ¿realmente necesito la bolsita? ¿para las uvas? tal vez no tal vez la pongo en un tupper tal vez la pongo en una bolsa de tela pequeña que lo tengo solo para las frutas pequeñas ¿no? ¿y cómo puedo hacer para llevar esto a mi comunidad? ¿cómo convenzo a mi verdulero de que no dé más bolsas y que incentive el uso de bolsas reutilizables? tal vez puede vender ahí bolsas de tela ¿no? tal vez puede decir bueno a partir de tal fecha ya no doy más bolsitas descartables hay un montón de maneras de amplificar esta 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 desplastificación y esta palabra inventada por nosotras que se llama desplastificar para nosotras significa la acción progresiva de minimizar el uso de plásticos descartables y es progresiva porque no es de un día para el otro yo no estoy 100% desplastificada les tengo que reconocer voy dejando un plástico a la vez y cuando ya me acostumbro dejo otro ahora estoy extrañando mucho el casan creme por ejemplo pero tengo una amiga que me dijo cómo hacerlo con yogur y con leche y no sé lo explico no lo probé todavía pero bueno digamos cada uno se puede ir proponiendo en su vida por ahí pueden empezar por algo más fácil que el casan creme yo en julio que fue julio el mes de julio sin plástico hicimos una campaña y a partir de ahí que uso shampoo sólido es como si fuera un jabón pero está pensado como shampoo entonces me pongo el shampoo solo y desde ahí fantástico mi pelo no volví al pote de shampoo entonces cómo cada uno puede tomar acciones progresivas para minimizar el uso de los plásticos descartables de manera sistémica cómo instauramos estas nuevas reglas personales a nivel familiar a nivel edificio a nivel barrio con los comercios cercanos y eso tiene que ser a través del rediseño tenemos que rediseñar las operaciones los hábitos y las normas y cuando llegamos navegando a Latinoamérica lo que dijimos fue bueno qué está pasando acá hicimos un relevamiento de acciones desplastificantes y empezamos a entender que había un montón de tipos de soluciones distintas ¿no? y las empezamos a agrupar en tres categorías las soluciones en las operaciones que tiene que ver con rediseñar ¿no? con usar productos alternativos productos que pueden ser reutilizables o pueden ser biodegradables ahí preguntan en el chat por los bioplásticos ojo hay algunos bioplásticos que son biodegradables pero hay muchos que se comportan exactamente igual que los plásticos tradicionales simplemente están hechos en vez de en base a petróleo en base a una fuente biológica pero entonces tenemos que ver cuáles son los productos que podemos reemplazar por biodegradables ¿no? y esto requiere a veces una logística porque por ejemplo uno puede decir bueno yo no uso más botellita de agua pero después salgo a correr y me lo olvidé y bueno pucha bueno voy al kiosco ¿no? entonces ¿cómo podemos instalar cuál es la estrategia para nuestra vida cotidiana prevenir esos momentos en donde lo vamos a necesitar? yo por ejemplo tengo colgadas muchas bolsitas de tela en la cocina entonces siempre que voy a ir al súper agarro todas las bolsitas de tela y no llevo una sola grande llevo muchas porque entonces meto las frutas en una las verduras en otra y así y no necesito cero bolsitas uso después de plástico entonces ¿cómo desde las operaciones uno puede generar cambios? pero por otro lado están los cambios culturales también en el chat decían con la concientización no alcanza no puedo estar más de acuerdo si nos concientizamos todos pero no accionamos no hacemos nada no cambia nada pero sí es importante estar concientizados y es importante darnos cuenta de la importancia de esto y poder amplificar este mensaje e invitar a otros a hacerlo pero con un mensaje positivo ¿no? sumate a la desplastificación no el mensaje del horror de que somos culpables porque al final del día todos estamos rodeados de plástico todos usamos un montón de plástico entonces la culpa no sirve sirve el ir avanzando progresivamente para ir dejando plásticos descartables de nuestra vida y esto a través de la cultura y de la concientización podemos generar movimientos muy poderosos y por último las normas también algo mencionaban en el chat que podemos co-crear estas nuevas normas articulando nuevas políticas y ojo porque las políticas pueden ser políticas públicas ¿cómo podemos impulsar como ciudadanos políticas públicas que se alineen con nuestra conciencia con la cultura que queremos con mejores hábitos ¿cómo podemos apoyar esas iniciativas que tal vez ya están siendo promovidas por los gobiernos? pero también podemos instaurar normas a nivel hogar a nivel edificio podemos proponer normas a nivel escuela a nivel oficina ¿qué tal si para el PROC? bueno ahora no estamos yendo a la oficina pero los que van a la oficina pueden proponer por ejemplo que no se tome más café en vaso descartable entonces para el próximo día del maestro día del que sea se regalan tazas entonces todos tienen una taza reutilizable para tomar café que es simple ¿no? al final del día es tan simple pero ¿cómo uno lo puede sistematizar y llevar a toda la comunidad? y para nosotros esa es la clave porque para nosotros es importante entender que todos podemos ser parte y no echamos culpas uy qué horror las compañías que me llenan de plástico voy todo en plástico todas las empresas son un horror sí ok pero las empresas hacen lo que pueden y están tratando de transformarse los gobiernos que tienen que reciclar que tienen que no sé qué que tienen que regular sí ok los gobiernos también tienen un montón que hacer pero hasta que las empresas no vean que hay un consumidor que le importa hasta que los gobiernos no vean que hay un ciudadano que le importa y que empuja por este tipo de cosas entonces ahí es donde está el poder de cada uno de nosotros como miembros de la sociedad como miembros de la escuela de la que pertenecemos la universidad el edificio el consorcio ¿no? ¿cómo podemos generar esos cambios en nuestra comunidad local en nuestra comunidad cercana? entonces ahí es que los quiero invitar a todos a que se sientan parte y que se den cuenta de que ustedes pueden ser parte de accionar y generar estos cambios para desplastificar ¿no? y generar y diseñar estas estrategias para poder gradualmente hacérselo fácil a otros y empezar a evitar los plásticos que usamos y por último nada contarles un poco lo que hacemos en Amplastify tiene que ver con esto tiene que ver somos una empresa social y nuestra misión es cambiar la relación humana con el plástico porque estamos convencidas de que esta relación es el problema y está fuera de control y hay que trabajarla no somos antiplástico pero sí creemos que tenemos que repensar cuando lo usamos y usarlo de manera inteligente y evitarlo cuando podemos y reemplazarlo y minimizar el uso de los plásticos descartables y lo que hacemos es acelerar estos procesos de diseño de soluciones y lo hacemos a través de proyectos con empresas lo hacemos a través de programas enteros con escuelas ahora tenemos el programa de escuelas que lanzamos y ya están participando 10 escuelas de la región de 4 países y tenemos más de 150 equipos de jóvenes de 15 años anotados implementando estrategias para desplastificar sus comunidades entonces ahí es donde todos realmente podemos ser estos agentes de cambio y los quiero invitar a ustedes a sumarse a esta aventura de desplastificación y también lo pueden pensar desde el proyecto y la invitación que les hacía Angie al principio de pensar en esta relación con la basura a cero y expresarse a través de una gráfica un flyer un dibujo una campaña lo que se les ocurra pero cómo expresar esta visión que queremos tener de un mundo sin plásticos innecesarios entonces bueno los invito a eso y ahora vamos a ver si hacemos algunas preguntas los que tengan consultas tenemos un ratito para ver preguntas muchas gracias por escucharnos excelente Agustina también Ailer muchas gracias por la presentación y bueno ya que diste el pie vamos a pasar a las preguntas lo que vamos a hacer es llamar a un grupo variado de vecinos y vecinas que se anotaron juntamos varias preguntas y después pasamos a las respuestas así tenemos una mayor participación y no quedan tantas preguntas afuera porque hay varias personas anotadas empezamos Alicia Martín ahí te van a mandar autorización para activar el mic ahí vi que ya está y bueno yo no había pedido hablar pero muy interesante y sí comparto yo incluso una vez me anoté para pesar todos los materiales que reciclo y realmente si el plástico fue lo que más junto así que bueno sí es tomar conciencia de cada vez reemplazarlo pero es cierto que en el supermercado casi todo está envasado así pero bueno es de a poquito como todo gracias y además eso que hiciste Alicia es empezar a explorar un poco tu relación primero con los residuos y ver que bueno que había una relación muy fuerte con el plástico o no claro sí 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 pesé todo me habían traído para pesar el cartón el plástico bueno y sí es el consumo así pero bueno gracias a tomar conciencia gracias continuamos jazmín jazmín grunstein no sé si estoy diciendo el apellido jazmín grunstein ahí te enviaron autorización para activar el micrófono ya está bien ¿qué tal jazmín? bueno muchas gracias estuvo buenísima la charla y sí yo creo que está muy bueno darse cuenta de que podemos reducir siempre nuestro uso del plástico pero también ver que es necesario porque por ejemplo los médicos siempre por ejemplo necesitan las jeringas plásticas y es muy importante porque si no puede haber contaminación o cosas así pero está muy bueno yo creo que también yo como soy bastante joven tengo muchas amigas y amigos que están cambiando todas estas maneras y yo por ejemplo también empecé con el uso del jabón el shampoo sólido y acondicionador y es un cambio que es pequeño y que uno puede hacer y es fácil o sea uno muchas veces piensa que es algo complicado pero es simple lo mismo pasa con el tema de reciclar en mi casa antes nos reciclábamos y fue una adaptación bastante fácil para mis hermanas y para todos que fue buenísima porque ahora estamos haciendo ya los ecoladrillos que también está bueno porque podés también ayudar a la construcción entonces todo lo que tenés como que va se reutiliza de una manera que quizá no impacta tanto el ambiente y también el intentar dejar de consumir todo lo que se puede y también como decían no llevar por ejemplo a la verdulería no pedir bolsita y llevar de tu casa o si vas a la dietética llevar tus frastitos esas cosas creo que están muy buenas para ayudar y reducir todo esto gracias a Jasmín a ustedes por participar continuamos con Patricia Pitalúa Patricia Pitalúa ahí te enviaron la autorización que tenía un cartelito seguro muchas gracias ¿qué tal Patricia? muchas gracias ¿cómo están? bueno felicitaciones primero por la iniciativa me parece que es algo sumamente importante este tipo de encuentros y este tipo de charlas para justamente acercarnos experiencias y ver que es una iniciativa que no que es concreta la experiencia de la de la primera la primera oradora me quedé muy sorprendida yo también soy de hacer cosas locas como saltar pero esta de venir de Estados Unidos Agustina hay que ser muy muy valiente pero me encanta y apoyo soy presidenta de la organización Acercando Naciones y también capitana del círculo de líderes para el desarrollo sostenible de la fundación Criteria y la universidad UCEMA me parece que bueno que hay que seguir generando conciencia y tengo una pregunta puntual quizás más para la gente del gobierno de la ciudad es saber si existe algún incentivo económico premio o ticket o digo yo tengo mucha vinculación con las embajadas con los países hace más de 15 años y veo que esas experiencias ayudan además de la toma de conciencia ayudan porque tienen un beneficio los canjean por ejemplo las latitas por ticket que esos después se convierten en descuentos o sea un incentivo más económico o premios o canjes de libros no sé algo así existe de parte del gobierno de la ciudad para la patricia ahora cuando terminan las preguntas te paso a responder porque justo de nuestra elección hubo el año pasado una iniciativa este año porque más del contexto actual no se hicieron pero está programado el año que viene cuando vuelve la normalidad volver con este tipo de iniciativas en el cierre te doy una respuesta Amanda Olivera gracias Patricia Amanda Olivera ahí te enviaron autorización para que muchísimas gracias ¿qué tal Amanda? muchísimas gracias bueno muy interesante sobre todo lo que decían las dos chicas Ailén y Agustina me sentí un poquito contenta como les puse porque yo llevo también varias bolsas y las tengo en el changuito para hacer las compras pero es algo que me pongo contenta porque dije uy bueno también si bien no no se puede hacer tanto como dice del reciclado a mí me pasa que vivo en un barrio donde por ejemplo en el barrio donde están mis hijos tienen los contenedores verdes pero en mi barrio por lo menos desde ponerle yo vivo en flores desde Carabobo hasta Varela y yo lo dije en la otra reunión también no tenemos ningún contenedor verde ni siquiera en las calles aledañas ponerle Recuero Pedernera Rivera Tendarte no tenemos ninguno y eso también es necesario porque yo no tengo otra manera de ponerlo salvo en la bolsa verde y todo pero lo tengo que poner en un contenedor negro y pienso que le doy trabajo a los que están reciclando porque yo en un contenedor negro tengo que poner el reciclado verde el que está con los otros elementos y esto lo hice lo pedí en el gobierno de la ciudad que lógicamente tienen muchas cosas para hacer me han solucionado siempre el gobierno de la ciudad con respecto a la vereda de mi casa a la poda de árboles a muchísimas cosas que siempre están que uno pide y en cuanto puede uno sabe que tiene la respuesta pero esto de los contenedores verdes yo lo veo por ejemplo en avenida Rivadavia en Plaza Flores y no muchos pero se ven y hay edificios pero en cambio en mi barrio no hay tantos edificios más bien son casas de dos pisos y que realmente yo veo por lo que veo de mis vecinos que reciclan pero que tenemos ese mismo problema o sea que eso lo necesitamos y la otra pregunta que yo tenía que hacer este es un pedido la otra pregunta es que en este tiempo de cuarentena que vieron que nos dan en los supermercados no nos dan en los supermercados las bolsas de plástico eso ya un poquitito hay si en las verdulerías nos dan bolsas de plástico que yo voy a empezar a hacer campaña para decirle al verdulero y a todos al carnicero lo que ustedes me dicen desde ya cuenten conmigo todas las cosas que han dado me las he anotado y las voy a empezar a poner en práctica a decirle a toda mi familia mis nietos a mis hijos mis nueras les voy a decir soy en eso soy de ponerme a hacerlo y también lo hice y acá lo tengo en esta encuentro hay una mamá de la escuela donde yo era directora hace años lamentablemente me jubilé en el 2008 y no pude hacer el proyecto de ustedes porque empezaron en el 2010 pero con mis alumnos hemos hecho y esta mamá que está en esta reunión que se llama Betty Kakazú y que el otro día en la otra reunión me vio y bueno ella sabe de que yo en aquel tiempo a los alumnos los hacía reciclar hicimos muchas cosas en aquel tiempo en el 2004 tuvimos un encuentro con el defensor del pueblo Gustavo Legeberis que vino a mi escuela para firmar porque se iba a hacer en la parte del sur de Plaza Flores Sur un basurero que después al final se hizo una una primera cosa de reciclados o sea que del 2004 me jubilé en el 2008 y ustedes de la Escuela Verde empezaron en el 2010 pero hubieran tenido la firme convicción de que si yo hubiera seguido en el 2010 me anotaba ya desde se acuerdan cuando el Joan Manuel Serrat fue a un festival hace mucho a Chile él ya hablaba de la contaminación yo era joven él fue el primero que acá en Latinoamérica empezó a hablar de la contaminación de los peces de la contaminación de los mares o sea que no solo me gustaban sus canciones sino que yo siempre estaba con eso de la contaminación yo creo que lo tengo en mis genes y eso muchísimas gracias muchísimas gracias por tus palabras la verdad que más allá de que el programa Escuelas Verdes nació en 2010 somos muy conscientes pero somos muy conscientes que ya había muchísimas iniciativas de educación ambiental en las escuelas que los protagonizas así como vos contás son los docentes pueden contar conmigo y tenemos una seguidora miren chicos desde el 2008 impresionante esta seguidora porque creo que el 2004 hicimos esa reunión en el colegio cuando no se hacían reuniones vinieron otras escuelas de la zona vino el Llaner el colegio Llaner que es privado vinieron los padres los vecinos a la escuela 8 que queda en Varela 358 Amanda te quiero contar que como la vez pasada también estuviste muy participando de la charla de la conversación hoy gracias a participación ciudadana también y a la dirección de reciclado nos acompaña Quiesca Peruil que tiene que estar por ahí si se puede desmutear Quiesca Peruil Quiesca ella es de la dirección de reciclado que seguro a las preguntas de Patricia y Amanda más allá de que a vos después quieras sumar la parte de la multiplicación de la comunidad que me encanta mirá el cuaderno de participación ciudadana Diego ahí también tenés una seguidora pero Quiesca quizás le puedas recomendar y contestar a Patricia lo de los puntos para reciclar que ella justo preguntaba y Amanda también por donde lleva sus reciclables si yo en la otra reunión pedí lugares de reciclaje de las pilas y me lo dieron ¿qué tal? buenas tardes a todos gracias gracias no ustedes gracias Angie y todo el equipo de escuelas verdes gracias Tati y gracias Amanda por tu compromiso ahí la acabo de pasar porque el chat solo le podemos mandar mensajes a los anfitriones pero ahí le pasé una dirección para que el equipo de participación ciudadana te envíe vos podés hacer la solicitud de la instalación de una campana verde más cercana a tu hogar igual está dentro de la estrategia de reciclado seguir ampliando los puntos donde los vecinos acercar los reciclables los que no podamos evitar como dijo Tati y respecto de la estrategia de premiar y de reconocer como bien dijo Diego en conjunto con el ministerio hasta el año pasado y este año estaba por salir tenemos un programa que se llama puntos por reciclar que bueno que otorgaba puntos por reciclar y algunos otros hábitos también llevar aceite vegetal usado residuos electrónicos en desuso y te daba premios en carga en la SUBE así que bueno estamos repensándolo un poco pero es parte de la estrategia también de cara al año que viene tener un programa muy similar para reconocer a aquellos vecinos que van la milla extra así que muchas gracias a todos también dentro de este programa estaba la cuadra más limpia donde se organizaban todos los vecinos de la cuadra y hay una medición y con esa medición la cuadra ganadora se le descontó todo este año de la VL por ejemplo este tipo de iniciativas están programadas este año no se pudo hacer para el año que viene y con otras relacionadas a temáticas en cuanto a lo que es recolección basura reciclaje así que estén atentos porque van a ver este tipo de iniciativas así que bien totalmente si les parece continuamos con un par de preguntas más y ya vamos cerrando porque estamos llegando al cierre de la reunión así que continuamos con María Rosa Rodríguez María Rosa Rodríguez ahí te enviaron la autorización María Rosa sí hola qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes no este bueno yo también soy maestra pero de jardinera nosotros hace muchos años que venimos tratando de reutilizar lo que son cosas de de desuso digamos pero bueno cada vez hay más el tema es ese ojalá no no nos quedara tanta tantas posibilidades para hacer cosas con los con los reciclables que que se vuelva un poco a a usar la botella que se devuelve que yo ya tengo medio siglo de vida y se usaba antes la botella de la gaseosa la de la leche el yogur eran trascitos y bueno este yo creo que también hay que cambiar un poco también la política de las empresas que 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 envasan en yo trabajo en escuela pública y cuando yo era chica que también fui a escuela pública nos daban dos o tres galletitas con una taza de mate cocido pero las galletitas no venían envueltas de a tres entonces nosotras ahora estamos este año no por la pandemia pero menos mal que aparecieron las botellitas de amor porque en una sala de 25 chicos de repente tenés 25 papeles de galletitas y empezamos a llenar botellitas de amor pero eso se podría evitar porque puede ser que vengan las galletitas y que el nene se sirva de una canasta por ejemplo entonces yo creo que el trabajo es desde muchos lugares que lo tenemos que hacer para reducir nada preguntas esas si se puede hacer algo donde después no haya por ahí problemas porque ahora que la gente se acostumbró que vienen envueltas tres galletitas tres uvas o que empiecen a decir ay no pero la salud de esto lo otro esa es mi pregunta ¿cómo se vuelve atrás con esto que se hizo abuso digamos del plástico gracias María Rosa y bueno yo voto por la loca del tal la justa se murió hacemos una última pregunta y ya pasamos con todos estos disparadores y preguntas que se hicieron a un cierre que estamos llegando al tiempo pactado de la reunión Juan Estefanito Juan Estefanito seguro te apareció un cartelito ya estás con el micrófono activado de vuelta que tengo un diente ahí está ¿qué tal Juan? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes a todos yo estoy de la otra punta si se quiere soy técnico en packaging de alimentos soy diseñador de materiales de alimentos y jefe de planta de una en base en una empresa dedicada al packaging o sea que el tema conozco un poco hay varios conceptos que están muy equivocados pero bueno esto es tiempo así que voy a ser corto lo primero es educar y no en el sentido que están haciendo ahora el claro ejemplo son y esto no es nada partidario son las marchas ¿qué pasa con unas marchas y qué pasa con otra cuando la gente se retira la culpa no es del plástico que está en la playa en el mar la culpa es del que lo tiró entonces si hay una gran porción de gente educada que puede o sea no arroja nada en donde no debe habría que educar al resto eso en principio después el hecho de endiosar a lo que es biodegradable y denostar a lo que es degradable todo depende de la condición en que ocurra el proceso no es lo mismo un animal enfermo muerto en la orilla o en un río que muerto en el medio del campo y sano no es lo mismo entonces se hace mucha campaña a favor del papel y la industria del papel yo soy parte de esa industria también nosotros utilizamos muchos papeles yo les puedo asegurar que es mucho más contaminante que la del plástico no lo ven pero contamina más pero no se ve el problema del plástico es que se ve el papel no lo ves y está contaminando mucho más que cualquier plástico y hoy por hoy se pueden reciclar todos los plásticos este hay si te veo Agustina que decir que no pero si hay muchas maneras de hecho hay una fábrica en el país que se dedica al reciclado hacen ladrillos con todo tipo de plásticos sin ningún tipo de preparación previa como si hacemos nosotros yo instalé tres plantas de reciclado y en un solo año en un solo año hay reciclado Stritch que es el film para los pallets que como para dar la vuelta al mundo dos veces eso en un solo año en una sola planta acá solamente en la localidad de caseros hay muchas maneras de de achicar los papeles el primero otro y principal es algo que los gobiernos no dan bolilla y la ley está el ejemplo típico es el envase del huevo de pascua es un huevito así con una cápsula de plástico abajo para darle más altura y dos metros de papel para hacer un paquete así eso está prohibido y lo vemos todos los años en pascua en todos los estantes nombraste el queso blanco el queso blanco los yogures montones de esos tienen una basecita chiquita cinco milímetros que es hueca o sea es para darle mayor altura al envase y tener una apariencia de mayor contenido eso crea montones de problemas porque eso vos estás transportando aire estás refrigerando aire en la intersección de esa materia se mete el yogur se mete el queso no se puede lavar y ahí dificulta el reciclado o sea hay no sé así puedo estar hablando todo el día miles de plástico son alguien tocó por ahí no sé lo de las galletitas en un paquetito de tres si esta pandemia se hubiera desatado en esa época hubiera pasado lo que pasó con la fiebre española y demás los muertos los contábamos por millones y se hubiera extendido en dos segundos o tres quintos hoy gracias a la mayoría de los packaging la principal función es proteger el contenido y proteger al consumidor entonces lo que hay que ver es cómo reducimos si ese consumo pero para empezar tenemos dos maneras más efectivas acogernos a las leyes que están evitar todo tipo de exceso en los envases educar educar para que pase lo que vemos en las marchas lo vemos en la vida cotidiana si no puede ser que una playa después que se va la gente a las ocho de la noche sea un chiquero y digamos no es el plástico no flaco sos vos que lo tiraste ahí es esto es es tan simple como eso gracias Juan Carlos por participar no no hay por qué por tu punto de vista y bueno también puedo puedo dar respuesta a algunos de los que hablaron me encantaría dar respuesta a Jazmín me encantó me encantó lo que dijiste Jazmín te agradezco y creo que tocaste un tema clave del que me olvidé hablar y vengo lo anoté y lo tengo acá como para hablar estamos de acuerdo que en el uso médico están justificados porque salva vidas se entiende o sea eso ante nada me parece que es re importante destacarlo gracias Jazmín por traerlo y gracias por todas las acciones que estás llevando no solo a tu vida cotidiana individual sino a tu comunidad porque convencer a toda una familia de hacer algo convencer a tus amigos te juro que eso es un montón así que después hablaron de coladrillos me parece que hay un montón de plásticos que no podemos evitar y que el coladrillo no solo tiene una salida sino que además nos ayuda a visibilizar el problema visibilizar la cantidad de plásticos que generamos y creo que eso también nos ayuda a reforzar la toma de conciencia Patricia digamos muy interesante todo lo que comentabas también Amanda habló de las bolsas y de que tomó nota así que me alegro de que lo vayas a convencer a tu carnicero yo tengo a Roberto que ya me ve venir y vengo con el tupper y me pone todas las cortes en el mismo lugar pobre él sabe que yo la loca María Rosa maestra jardinera los maestros jardineros hacen un trabajo que si bien si van todos los chicos a quemarle la cabeza a los padres es gracias a ustedes básicamente lo que tenemos que hacer los adultos es no cortarles ese entusiasmo a los jóvenes y a los niños y tampoco creer que son la solución del futuro porque tenemos un problema hoy que tenemos que accionar hoy y nos dimos cuenta de que esta relación está fuera de control y como Juan Carlos dice hay un montón de acciones que se pueden hacer desde la industria para minimizar el uso y que por otro lado hay veces que no se puede evitar porque preserva los alimentos alarga la vida de los alimentos envasados etcétera pero yo mi visión es que por más de que un plástico sea reciclable la mayoría de las veces no se recicla por razones económicas por razones económicas porque es más barato el material virgen muchas veces y entonces eso es en mi experiencia trabajé en reciclaje muchos años y lo que sí me parece importante es también lo que mencionaban muchos cómo podemos impulsar incentivos ¿no? hablamos de puntos por reciclar hablamos de ese es mi cuadra cómo podemos llevarle ideas a la ciudad para que impulse e incentive este tipo de acciones este tipo de comportamiento porque somos un montón hoy charlando de esto pasándonos un viernes a la tarde hablando reflexionando digo cómo podemos accionar ¿no? y creo que lo más importante es transformar esa reflexión en acción así que era me encantó mucho lo que compartieron los agradezco no sé si contesté un poco todas las preguntas o consultas o comentarios pero bueno me quedo igual acá por si hay alguna otra consulta pero muchas gracias por el espacio y por todo su me comentaron un montón por privado no les llego a contestar a todos algunos les fui contestando pero bueno muchas gracias gracias a vos Agustina por toda tu por tu voz tu mirada y por invitarnos y animarnos a este cambio y quiero destacar que esta transformación vos decías cómo lo escaló a que sea sistémico y es esto en esta conversación donde estamos pensando y Jasmín nos cuenta que desde su casa y con sus hermanas todo lo que hace lo que hace Amanda con el carnicero y lo que hace también Juan Carlos desde su lugar desde su responsabilidad como cuando piensa el diseño del producto que nos llega a nosotros consumidores entonces eso es lo que tenemos que impulsar como nos decía Agustina este cambio sistémico y hoy más que nunca dándonos cuenta cómo estamos interrelacionados todos así que muchísimas gracias Diego decinos vos si hay alguna consulta más o si no me llevan por chat privado un par de consultas relacionadas a sextos y a propuestas ahora le vamos a estar compartiendo además de cómo seguir en contacto con escuelas verdes un mail que es cercanía arroba buenosaires punto go punto ar en donde pueden escribirnos y mandarnos todas estas consultas para que las levantemos y podamos tanto tratarlas nosotros como llevarlas a las áreas correspondientes buenísimo bueno Diego muchísimas gracias a ustedes por el apoyo la convocatoria por estar acá con nosotros Agustina gracias por por acompañarnos de nuevo tu impecable presentación tu predisposición y tu tu voz y tu mirada Kieska también te reagradezco que nos hayas acompañado hoy para para tener también la mirada y también para cualquier consulta digo fue súper rico que pudieras estar acá para para responder no sólo Amanda sino a todos los vecinos que están acá que tienen dudas sobre sobre reciclaje y sobre qué hacer con sus residuos y los vuelvo a invitar a todos y todas y cada uno de ustedes a que participen en este concurso de basura cero están todas las categorías desde cero a 99 bueno el que tiene 100 101 también puede participar hasta 9 años participan como pequeño guardián de 10 a 13 como súper aliados de 14 a 18 como eco líderes así que Jazmín te invito a que seas una eco líder y puedas mostrarnos esta mirada que tenés de los residuos y todo lo que hacen en tu casa en el concurso y los mayores de 18 años como embajador del ambiente Diego ya dijo les va a pasar más información del concurso lo pueden encontrar más datos de escuelas verdes el mail es debasura.acero.acero.edu.ar y bueno muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes en esta tarde buenísimo gracias Angie gracias Diego gracias a todos gracias por estar con nosotros ahora nos vemos chau chau cuídense chau chau Gracias.